Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos este departamento en Velera, aquí en la Riviera Diamante, en el corazón de Acapulco. Es un departamento que está como alojamiento temporal y vacacional. Cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños y medio, y esta espectacular estancia que es enorme. Una cocina equipada con todos los electrodomésticos y lo mejor es que cuenta con un balcón que conecta todas las recámaras, la estancia, y que tiene una vista increíble al Mar del Pacífico y a la Laguna de Tres Palos. Por favor, conózcanlo. Y así es como se conecta con la recámara principal. De este lado tenemos una vista increíble al Club de Golf del Mayan. Pasen a conocerlo, por favor. Este departamento se encuentra ubicado en el piso número 10 del edificio. Cuenta con muchas amenidades y lo tenemos en alojamiento temporal. Puede ser por día, por semana, por mes o por año. Contáctanos en Redonda Inmobiliaria. Estamos para atenderte.